Buenas, buenas. Vamos a ver en este vídeo lo que es la derivada de una exponencial. Pilas porque para poder entender este vídeo al máximo tienes que saber qué es una función exponencial. Necesito que vayas al tema de funciones y veas el vídeo de función exponencial para que aquí comprendas qué es lo que está pasando. ¿Ok? Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos entonces con la explicación. Cuando hablamos de una función exponencial, tú tienes que tomar en cuenta ciertas cosas que están involucradas aquí. Si yo te digo a ti que f de x es una función exponencial, al final la base puede ser cualquier cosa y la variable va a estar presente en el exponente. La base puede ser lo que sea. Puede ser 3 a la x, puede ser e a la x, puede ser pi a la x, puede ser el número que a mí me provoque. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de yo tener esta función y yo quiero su derivada. Pilas con esto, por favor. La derivada de la función técnicamente sería lo siguiente. La misma expresión multiplicada por el logaritmo natural de a y en este caso, por lo que sería la derivada interna si fuese por regla de la cadena. Entonces, la derivada de x solamente y la derivada de x es 1. Te lo coloco así porque aquí arriba de exponente puede haber otra función y tienes que aplicar como siempre lo de la regla de la cadena. Entonces, para nosotros, si queremos saber cuál es la derivada de una exponencial, solamente lo que tenemos que hacer es esto. Nos quedaría la misma expresión por el logaritmo natural de a por la derivada interna. Y te vas a ir entonces al video del logaritmo que está presente en el tema de aritmética para que entiendas que es un logaritmo natural. El logaritmo natural de a simplemente es el logaritmo base e de a. Es un logaritmo igual y se conecta con el tema de, técnicamente, porque la parte de potenciación y los logaritmos ya hemos trabajado previamente y te he comentado, que al final es lo mismo. ¿Ok? O sea, están conectados entre sí. Hay algo para nosotros que está ahí relacionado, que la función exponencial, de hecho, en el tema de funciones, hablamos de que la exponencial y los logaritmos son funciones inversas. Y eso quiere decir que para nosotros la derivada, en este caso, mira que quedaría a a la x por el logaritmo natural de a en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la derivada de la función inversa sería 1. Ahora bien, observa, por favor, qué pasaría si la función no fuese a la x, sino e elevado a la x. Mira que voy a cambiar esa a a la x, y voy a colocar allí e a la x. Si la base fuese el número e, pues, ¿qué es lo que nos estaría quedando? e a la x aquí. ¿Ok? e a la x por logaritmo natural de e por la derivada interna, que en este caso, con el exponente por ser x, sería la derivada de x, eso es 1. Ahora bien, la derivada de la función cuando tengo e a la x, f' sería e elevado a la x por el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e sería logaritmo base e de e. Pilas con esto, por favor, logaritmo base e de e, y eso sería igual a 1, porque en el video del logaritmo, en el tema de aritmética, te expliqué y te demostré que si la base y el argumento son iguales, eso es 1. Por eso el logaritmo natural de e sería 1. y por esa razón, si eso vale 1, la derivada sería e a la x por 1 y quedaría la misma expresión. Entonces, la derivada del exponencial de e a la x es lo mismo. Ahora te voy a poner un ejemplo rapidito que tiene que ver con regla de la cadena. ¿Qué pasaría si yo te dijera a ti, mira, f de x igual a e a la 3x al cuadrado más 5? Ah, ¿quieres la derivada? ¿Cuál es el problema? Ya sabemos que la derivada de e a la x es ella misma, sería e a la, ¿quién? A la 3x al cuadrado más 5, pero esto se tiene que multiplicar por la derivada interna. ¿De quién? 3x al cuadrado más 5, le calculo su derivada. Y de aquí, f' de x sería e a la 3x al cuadrado más 5, que está multiplicando por esta derivada que ya vimos previamente en los otros videos, que eso sería 6x. Porque la derivada de 5 es 0. ¿Y cómo se reescribe esto matemáticamente para darle un toque, por así decirlo, de orden y de elegancia al asunto? Simplemente se coloca primero la parte algebraica, algebraica, es decir, el 6x, por el exponente que es 3x, el exponencial que es 3x al cuadrado más 5. Mira que esto para nosotros sería la derivada. Tomando en cuenta que la base es e, no importa que yo tenga aquí, nada, porque al final esto se continúa, o sea, aquí ya no hay más nada. Pero si yo te llego a decir a ti, espero que esto quede claro, para cerrar el video y la explicación. Mira, la función f de x resulta que es 2 a la x a la 3 más 2x. Quiero derivarla. Esto es una función exponencial donde la base es 2. No pasa nada. Ok, no pasa nada, mira. La derivada sería, ¿quién? La misma expresión exponencial que es 2 elevado a la x a la 3 más 2x por el logaritmo natural, ¿ok? Logaritmo natural de quién? De la base, que en este caso es el 2. Hasta ahí quedaría. Y tendríamos que multiplicar por la derivada interna, es decir, que el exponente que es x a la 3 más 2x tendríamos que sacarle su derivada. Entonces, vamos a reescribir esto más bonito, obviamente. f' de x sería el 2 elevado a x a la 3 más 2x todavía, vamos a dejar este así, por el logaritmo natural de 2, que es la base que está involucrada en este ejercicio. Y esta derivada sería, en este caso, ponerlo en paréntesis, 3x al cuadrado más 2. Ahora, ¿cómo es lo de representarlo lo más bonito posible? Pues organizarlo para evitar confusiones, porque si no utiliza los paréntesis, se va a enredar la gente. Entonces, preferiblemente, el 3x al cuadrado más 2 por, de hecho, podemos dejar este a un lado, para dejarle primero el logaritmo natural de 2, ¿ok? Sería el logaritmo natural de 2 por 3x al cuadrado más 2 por esta expresión que quedó aquí y esa sería la derivada. Entonces, si el término no fuese, la base no fuese e, no pasa nada, simplemente le agregamos el logaritmo de la base que tenemos ahí, que está involucrada. Y de esa manera se cierra. Entonces, para nosotros, técnicamente hablando, pues ya sabemos que cuando tengamos una función tradicional, genéricamente se puede representar así, si yo tengo una función donde la base es a elevado a una expresión, que ahí puede ser otra función, puede ser x, puede ser cualquier cosa, si yo quiero la derivada, sería ese mismo término por el logaritmo natural de la base que yo tengo por la derivada de la función que tendría yo en el exponente, porque al final lo que tenemos es regla de la cadena. ¿Cómo se suele ver esto por allí en las tablas, en los lados, que uno va consiguiendo en la web? Básicamente, g de x lo llaman u, o sea, yo te puedo decir aquí, a elevado a u, a la función u, porque u es una función, no necesita ponerle el paréntesis x, entonces esto sería a elevado a la u por el logaritmo natural de a, por la derivada interna, entonces aquí por notación simplemente colocan u'. ¿Por qué colocan u'? Porque están diciéndote que tienes que multiplicar por la derivada interna, eso es todo, es simplemente una notación, así que no te me enredes la vida, ni te me amargues, ni te vuelvas loco, ni te vuelvas chayla. Entonces, básicamente es eso, esa es la derivada de un exponencial, te puse hasta unos ejemplos para que vieras qué pasa si la base es e, si tienes regla de la cadena, si no tienes regla de la cadena, y con eso ya simplemente estaríamos listos. ¿Quedó claro? Chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.